qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traemos una excelentísima noticia y es que ha llegado la nueva actualización para envidia shield tv es la nueva actualización de sistema la cual ha llegado en acceso anticipado y de manera privada para todos los usuarios inscritos en el programa beta de envidia una de las características que trae de regreso esta nueva actualización es la posibilidad de activar envidia share que es para poder grabar nuestra pantalla con audio interno vamos a proceder a actualizar el sistema estas son las novedades que podemos ver de entrada y pues vamos a proceder a descargar y a instalar esta nueva actualización de la experiencia chill 7.1 muy bien acá nos encontramos ya grabando con el grabador interno de envidia shill el cual nos habían quitado con la actualización de sistema de oreo como pueden ver acá en el menú de configuración tenemos la opción de reiniciar y también cabe destacar que ahora incluyeron un atajo rápido presionando por un corto tiempo el botón de back y home para suspender el sistema envidia shill tv vamos a proceder acá a conectar nuestro controlador remoto 2017 porque incluye también una actualización como pueden ver acá la versión 1.35 la cual vamos a proceder a instalar remotamente y pues una vez actualizado nuestro controlador remoto 2017 vamos a ver qué otras características trae esta nueva actualización lo más destacable eso sí es el grabador como pueden ver acá en pantalla tenemos ya nuestro grabador de regreso con la opción de tweets que se había rumorado de que se iba a eliminar y pues las opciones siguen estando todas iguales y el aspecto también y pues vamos a proceder a grabar un gameplay de prueba y a invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y le den like a este vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.